Cada vez que este jugador tiene la pelota en los pies. ¡Vané! ¡Gol! Y ahí está, nos tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Ha sido un verdadero golazo. Y sí, creo que los delanteros han estado fenomenales. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol.